Quedanles de volver a hacer la corea, devolver a los eventos... Que miedo, amigo. ¡Gracias! Che, chicas, ¿por qué no se levantan un poco? ¿Eh? Van a dar una vueltita, estará lindo el día. ¡Qué calor! Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas, mil cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tu vivir, con luz de mil manises que tengo para ti. ¡Gracias!